Es importante que en las nuevas construcciones que se llevan a cabo en el país se apliquen las normas de accesibilidad y que en el caso de la ampliación de la pista Juan Pablo II, una vez construida, su exceso de circulación no estén ocupados por vendedores en los andenes porque les obstaculizan la libre movilización, señaló el presidente de Adifín. Tomen en cuenta y apliquen las normas de accesibilidad. Pero yo creo que eso se va a hacer, pero siempre es bueno recordarles. Pero yo creo que también se les hace el llamado a una obra que construyan esta pista, se les hace el llamado a la misma población, a la misma gente que va a querer poner negocio en los andenes, en las aceras, de que realmente no permitan a la persona con discapacidad desplazarse. Romero dijo que en actualidad se les dificulta el movilizarse en las calles, ya que sus espacios están ocupados por vendedores por cuenta propia. Porque tenemos muchas experiencias, tenemos experiencias allá de las calles, de los andenes, que siempre un usuario de ciberruedas, una persona ciega, siempre se va a encontrar con obstáculos, ¿no? Como decir, este rótulo, vendedoros, vendedoras, pues que también nosotros estamos de acuerdo, como sector con discapacidad estamos de acuerdo, que también esas personas que se ponen a vender, que tienen su negocio, en las aceras, en los andenes, tienen derecho, pero también nosotros tenemos derecho también de andar libremente, ¿no? Estamos en los andenes, porque si andamos en la calle es un atentado, pues demasiado vehículo y por lo menos, y por lo tanto, pues nosotros hacemos ese llamado con esta nueva obra que se está haciendo, que va a ser una linda obra, de que acondicionen toda la accesibilidad para la persona con discapacidad. Noticias 12, Darlen Tellez.